El negro, que no pude retratar Y aquí es donde se reúnen todos los obispos, cuando hacen un concilio Puedes saber que no fui a Esquipulas porque me asustaron mucho ¿Y por qué? Yo fui a Esquipulas el 23 Y ayer, antier, fui ayer ¿Y en Esquipulas? Sí, es una representación Sí, es más negrito, pero Eso habla del sincretismo, ¿no? El Cristo negro ¿Y aquí se reúnen para el que? Para asesionar Para asesionar Todos los obispos se sienten a la iglesia El Señor nos sirve Y el obispos tiene una relación entre los obispos Y el Señor nos sirve ¿Puedo decirle qué se puede? ¿Para que están preparando algo? Para que no se vea ¿No? No se vea ¿Qué es lo que se vea? 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 Tiene una similitud con el Vaticano Si usted se fija Con lo que es la capilla de San Pedro Puede ser o no Si, esta parte de aquí Tiene una similitud Algo parecido Y también ahí hay santos Están cuatro o dos de nichos Nichos donde se meten los santos Aquí hay uno y ahí hay otro Lo que no me acuerdo es el nombre Bueno ya es demasiado Ya es demasiado Ya conocés bastante por lo que veo Si Usted tiene una significación Importantísima en toda la región El Cristo negro Claro, porque simboliza El sincretismo que ha tenido El mestrezae también Sí, exactamente Sí, porque no solo el Cristo es blanco No, para no Es negro También, o sea La corona española La iglesia católica Tuvieron que ceder Sí Gran parte de su cultura Para poder entrar Si no, no es posible Por eso es tan importante Bueno, aquí tienes Todo lo que tienes aquí Es oro y plata Entonces es plata Repujada